El martes por la mañana, los transportistas reiteraron el rechazo por la implementación del sistema prepago y el de GPS en las unidades colectivas. La movilización ocurrió porque no se llevó a cabo la vista pública en la Corte de Constitucionalidad prevista para hoy. Uno de los abogados representantes de los empresarios no asistió. El presidente Otto Pérez Molina accedió a una reunión con los inconformes el miércoles para tratar asuntos sobre esa normativa.